Sigamos adelante Ya estoy viendo la semana chida No creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de Halo Han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas Cortana, ¿qué es? Aso Adelante Cortana Han encontrado el centro de control Este, ¿no es que estoy cortando con una de mis primos estudios unidos? Y me dice que apenas está regresando a la desgracia Creo que ya en Estados Unidos son este Entendido, nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo Puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí Una o dos horas Estas son sus órdenes, quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación Y localizar el centro de control de Halo Este, una o dos horas después Tenemos que llegar al centro antes que el pacto Y el fracaso no es una opción, vean oído Están dos horas atrás Vamos a pasar Ok Bueno, se supone que aquí estos cabrones Segundo pelotón listo para salir en cuanto todo el mundo esté arriba La zona de aterrizaje parece segura, señor No hay movimiento Ok, ya cállense, déjenme hablar, cabrones Ah, cabrón Se supone que... Se supone que... Se supone... Que este... Están... Ah, como sea Ya me voy a concentrar en esto, cabrones Porque si no... No me concentro ni en una cosa ni en otra Se supone que aquí ya... Ah, no, no había agarrado eso Ok Bueno Ya se viene... 10 de mayo Aquí en México No sé si lo festejan en otros hogares Pero... Créanme Sean la mam... ¿Cómo las quisiera decir, carnales? Sean como sean sus mamás Festejenselo ¿Ok? ¿Por qué? Miren, carnales La vida no es aterna ¿Ok? Gracias a sus mamás Ustedes están aquí Gracias a ellas A... Como robo dicen Gracias a... A... Que vulgarmente Se les metieron sus papás Pero gracias a ellas Ustedes están aquí ¿Ok? Gracias a ellas Ustedes están vivos Y créanme que... La mamá... Lo bueno... La mamá... ¿Si? Son de las... Que más sufren... En... En el embarazo Y todo Porque siempre... Nos andan chingando la madre ¿Ok? Siempre, siempre... Nos andan diciendo... Hijo... Esto... Hijo... Lo otro... Pero... Las mamás... Son mamás... Ahora... Si son lo más hermoso... Que... Que pueda haber... Va... Cuídenlas... Aménlas... Porque... Sinceramente... Créanme que... Por lo menos... Sin sus mamás... Ustedes no hubieran podido estar aquí... ¿Ok? Foda jodido... Dudo mucho... Que muchos... De nosotros... Hubiéramos nacido... Sin nuestras mamás... Cardenas... Así que pues... Así que pues... Cardenas... Hay que echarle sus manos... O sea no... No... No sean curados... Con sus mamás... Ok... Muchas veces... Nosotros... Como hijos... Nos olvidamos de ellas... Trágate a ese puto... Ahora si nos olvidamos de ellas... Y sin embargo... Sin ellas... Creo que no somos nada... Para eso... Se los sigo yo... O sea un buen pedo... Porque pues... Hace un año... Prácticamente... Perdón a mi mamá... Ay puta madre... Yo... Por favor... Este... Me las vi negras... La neta... Si me preocupo mucho... Mi mamá... Por mi mamá... Pero pues... Bueno... Yo creo que la vida sigue... Este... Yo creo que la vida sigue... Y por algo... Mi mamá sigue... Sigue aquí conmigo... Pero... Quizás... Jo... Bueno... Quizás... Es algo que... No solo... Por lo que nosotros tenemos que pasar... De que... Ahora si... Tengamos que casi pagar un ser querido... Para aprender a valorarlo... Ok... Fue lo que me pasó... No quiero que les pase a ustedes... Porque... Déjenme decirles que... Ver a mi mamá... Postrada... En una cama... Sin saber... Sin saber que hacer carnares... Fue... Fue algo muy duro carnares... Ok... Y pues aprendí... A valorar a mi mamá... Ustedes aprenden a valorar... A su mamá... Muchas veces... Decimos a... Tonta... La... Ahora si... La pendejada... Ahora si de... Ay... Es que mi mamá... Como chinga... Como fastidia aquella abejita... Y algunos dicen... Ya te deberías de morir... Y créanme que cuando eso pasa... Ahí estamos... Llorando... Mamita... No... No... No te vayas... Siendo que pues... Nosotros muchas veces... Te lo deseamos... Y la neta... Que mal pedo... Para aquellos weyes que... Nunca se preocupan por su mamá... O sea... Es la neta... Porque... A pesar de... De estar en el pleno siglo 21... 22... Podría decir ya... Porque no estamos pendejos... Este... Ay cabrones... De puta madre... Como... En una palabra... Torturan... A sus mamás... Ok... Para mí... Al menos... Mi mamá es... Lo más precioso... Que... Que puede haber... Después de mi abuelita... Capaz... Descansé... A esa mujer... Como pudo haber tenido... Tener... Pasado... Tener... La mamá que tengo... Porque pues... De chire... Ustedes actualmente... No me estarían... Ni siquiera... Conociendo... Conociendo... No me había... Ni siquiera... Ni siquiera... Conocido... Si no había sido... Por el apoyo... De mi mamá... Porque... Si... Mi mamá me da... Un chingo... De apoyo... De madres... Quizás... Mucho más... El que yo me merezco... Ok... Porque... Reconozco... Buen hijo... ¿Dónde vas cabrón? Buen hijo de chire... No soy... Ok... Tengo... Tengo... Tengo mis buenos efectos... Como todos... Pero... La neta... Buen hijo... Buen hijo de chire... No soy... Ok... Aquí viene el rudo... ¿Por qué? Por estos guayes... Vergas... El huevo... El huevo... Ya me ha visto... Que hora de pene... Ah... Miren... Así de fácil caen... Pero bueno... Si de neta... Este... Ay... Yo me había asustado... Ay... Qué... Qué pedo... Güey... Esta es parte de la computadora... Usa el panel holográfico para desconectar el sistema de seguridad... Ok... Pinche cortona... Espérame... Ahí está... Verona... Verona carnes... Verona un chingo de sus mamás... No sean cureros... No soporten... Bien... Así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal... Por decir... No se... No se... No se... No se... No se... No se portan curos con ellas... De neta... Verona... Cuidenlas... Amenas... Porque creenme... Porque creenme... Que sin ellas... Nave de transporte Bravo 22, bajo fuego enemigo, repito, nos atacan y perteneo a altitud. Hija de tu madre, yo te vi. Y eso se nos dio un buen pedo. Sin nuestras mamás. No somos nada, carnares, ¿va? Mucho así, ¿sabéis qué? Bueno, sí. Bueno, invento un pendeje de inmediato para tratar de bajar lo que es, lo que hacen nuestras mamás. Pero sí. Ok, pero no hay. Así como mucha, hay muchas personas que tratan de aminorizar el trabajo de las mamás, pero si neta, el trabajo yo creo que mamá es muy complicado. ¿Qué me llegan masajes? Espérame. Espérame un tantito, es una duda que quiero que me crean. De las personas que vieron a Estados Unidos y Grecia. ¿Cuánto tiempo? Están... Es que... Pinche ingreso no se me da bien. Estoy practicando con una de mis primas a Estados Unidos y le pregunté, ¿qué era la cabana de la iglesia? ¿Cuánto tiempo están ahí? O sea, están en la iglesia, no me ven. Yo, al menos, amigos... Ah, no le voy a dar miedo, pedo. Este, amigos... Bueno, amigos... Papás de mis amigos, pues, cuando estaban allá del otro lado... Hijos de la madre, o sea... Yo creo que se vivían allá en la iglesia de ahí. Pero bueno, para los que quieren saber, yo no soy ni católico, ni ateo, ni nada. No, simplemente yo... Yo creo en la iglesia. No, yo no creo en la iglesia. Tengo mis razones por qué, seguro. Ok. Así, de no creer en la iglesia. O sea, puto. Vergas. Verga, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Este, tengo... Tengo mis buenas razones al por qué... Al por qué no creer en la iglesia. Verga, cabrón. ¿El por qué, este... No, no creer en la iglesia? Bueno, sí, sinceramente... Pero, este... Según yo tengo entendido que se ven... Un chingo de tiempo. Digo, se van a estar ahí de madres a tiempo. Yo como que sí me quedo de... Ay, vamos a tirar esto que nos caiga no tan cerca. Ay. Otro que nos caiga no tan cerca. Ah, guapo. Para poder agarrar... Llamar por ahí. Chingo, se supone que aquí había dos. Bueno, ya hice como sea. Tiene que yo creo que ahí adentro hay más. Este... A ver... Eh, cambio, puños. Este... ¿Qué estaba diciendo? Ay, se me va, vio, 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 vio rápido el pedo de aquí. Perdón, caramba. Ah, sí. Tengo... Los papás de mis amigos cuando estaban allá... Me decían que no, que se me van a chutar como todo un pinche día de gracia. Y yo, yo... Ah, qué hueva. Hueva. La neta. Van a decir, no mames, pinche teo. Yo, no, güey, no es que sea teo. Yo tengo unas razones para... Para de cierta manera, pues, desacreditar a la de gracia. Claro, quien tiene diferentes opiniones, ¿verdad? Pero, pues... Digamos que ya me han dado a chingar a otra parte como a cuatro padres y a seis pastores. O sea que... Que soy muy difícil de... De convencer en, este... En esas cuestiones. ¿Qué? Pues, si me van a decir, ah, pinche ateo, hijo de la tostada. Que este que el otro. Que no crees en Dios. Que no crees en el infierno. Lo que sea. Lo que sea, si viene y lo que acontece... Ay, hijo de tu madre. Si no... Si no hay lo que acontece, ya estoy acostumbrado a que... A que me lo dejan, ¿no? O sea, no... No me afecta mucho. Armamento pasado, una pinche bazooka. Bueno. A ver, si no, no creo que... No me afecta, sinceramente. Pero, pues... Pues, tampoco me beneficia, ¿va? Ok, se supone que aquí debe de haber... Se supone, debe de haber más niñas a este lado. Porque los deje... Ahí, hijo de la... Volteate. Ahí está. Súbanse, hijos a la... Chicas de la cerreta, súbanse. Gracias. Pero bueno. Yo creo que aquí cada quien tiene su iglesia. Podemos regresar a la octama original. Carnar es... Tretanchido a sus mamás. Viernes y domingos. Domingo todo ello porque todos... Los dos... Porque los dos... Servicios. ¿Cómo que servicios? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Me gustaría... Se supone que ella va a venir en un mes. A ver si... ¡Ay, hijo de la verga! Se supone que ella va a venir en un mes. Este, me gustaría hacer un... Un estren... Un estren... Un estren... Un estren... Este, déjeme ver esa mía. Muérense. Me gustaría hacer un estren... Un estren... Un estren... Comparando... México contra Estados Unidos. Estaría chido, ¿no? Pumbas. Te llamabas. Pumbas. Te llamabas. Así de fácil. No, no, no. Toma, toma. Ay, cien pedos. Ah, yo quisiera agarrar este pinche armito. Pero pues en este hero no está disponible. A ver. A ver, a ver. Vámonos por aquí. Se supone que esto ya está libre, ¿no? Sí, todo esto ya está libre. Y bueno, carnales. Vamos a poner esta... Esta cinemática. Este... Y aquí la dejamos, carnales. Espero que estén bien. Chequense esto. Viernes y domingos. Todo el día. Porque... Los dos son de servicio. Quizás me quiso decir eso. Y hoy empieza el día 7. Y dura como 3 horas. Pero nos... Quedamos poco más... Tiempo. Pero nos quedamos... Poco más de tiempo para comer. O sea... Como en la iglesia... Ay, yo tengo una oficina. Nada pendeja, eh. Pero bueno. Ay, Dios mío. Ay, hijo de la chingada. Estas pendejas se me espantaron. Pero bueno, carnales. Espero que estén bien. Este... Yo aquí me despido. Pues sí voy a... Voy a cambiar esto, ni gas. ¡Pum! Este... Espero que... Que se lo están pasando muy bien, carnales. Este... Salúdanme a sus mamás. A mi parte. Y este día es de mayo. Si es que no se celebran a sus países. Celebrense, ¿no? Porque créanme que... Doyle las gracias a nuestras mamás. Por traernos al mundo. Yo creo que eso... Hace lo mejor que... Que podamos hacer, ¿no? Y yo creo que es una... De las pocas cosas... Que este... Que les podamos dar. ¿Ok? Ya que pues no se aguantan. Vergas. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién quiere que le rompamos el reciclo de una vez? Toma. Cachamasa. Bueno, caranas. Ahí... Ahí les dejo. Este... Espero que se están pasando bien. Salúdanme a este... A sus mamás. Y felicítenos a mi parto. ¿Ok? Bye, bye.